Buenos días, ajá, buenos días o buenas tardes, pero para ello mira, aguanta, aguanta, como va a estar en los tres, va, miren ustedes, sean bienvenidos todos, 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 calidad está quedando va, agarró tallo bonito va, la verdad es que nosotros ya somos chapulineros, todavía no somos arquitectos, somos chapulineros, bien ya está agarrando tallo va, che, miren cómo se ve, me voy a alejar un poquito a modo que se vea bien, miren, blog, sisao, todo, excelente, esto es gracias a las cuatro familias que apoyaron esta causa, ya no va a haber calor, va a estar más alto, más calidad, si ustedes, nomás que las láminas de dos están hasta abajo, che, miren que esto, ahora le van a cambiar la vida a la familia de che, estás contento, che, calidad va, ya no va a entrar agua, 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 ni siquiera, tampoco, no va a pagar, no pues, cambio, cambio de tabla, si entraba bastante, y entraban animales, si, entreban, había culo de mierda, ahora ya no, ahora ya no, vaya, che, miren ustedes que, ellos que tienen que apoyaron bastante, si, si vos, no es posible, no es posible, estos postes hubieran quedado, es cierto, estos son los postes que sembramos nosotros para ellos, y la verdad es que, es triste, porque, se puede decir, que, uno siempre quisiera tener lo mejor, pero a veces no se puede, va, che, a veces no se puede, aquí no les entró el agua, che, bien, les entró el agua, Dios mío, miren que, aquí vamos a hacer lo posible, de que ellos, eh, tengan su casita ya, porque el agua está, pero bastante fuerte, y ni siquiera, hemos podido enlaminar, hoy, primeramente, Dios, vamos a enlaminar, y pienso de que, vamos a circularlo de una vez, así es de que, muchísimas gracias a la gente buena, de buen corazón, que está apoyando a che, y, es una bendición grande, saber de que, pues, el apoyo incondicional está, siempre ahí, y nosotros, muy felices. Bueno, pues, ahorita, empezaron a subir las láminas, como pueden ver, ahorita subió la lámina, o sea, un par de ganadores, o sea, un par de ganadores, ala, miren, pues, ala, así ya, con un palo allá, mira, nunca, van a seguir colocando allá, ¿cuál fue el fracaso, nunca? este, el de en medio, ajá, bueno, vamos, ajá, dale, todo el mario, No va a ser mucho Como un palito Va a quedar Ahí va quedando ya la primer lámina Ah, que hormiguero tiene este palo Como arde Bueno, ahí queda la primer lámina Ahora vamos con la Con la segunda Ahí la trae a nuca Ahorita la va a colocar Ahorita la segunda lámina va a botar Ajá Vamos a tratar la manera de ponerla muy bien Son siete láminas ¿Siete? ¿De doce o de quince? Ajá, de doce Siete láminas de doce Y estas láminas lo que tienen que cuando llueve hace un gran ruido va ¿Cuál? Esta lámina no hace ruido No, no hace ruido No No Hace menos ruido que la otra Porque la otra vez ya estaban de nuca Porque la otra vez ya estaban de nuca Que ruido que hacían ¿Verdad? Porque ya estaba lloviendo recién Él tiene de estas Ajá Él tiene de estas Me toque a nuca Espérate Bueno Miren Cómo se está viendo el laminado Calidad va Ajá Sí va Con reglas Para hacerlo bien Nítido Ok, miren Aquí ya está quedando la casita Y es que ahorita no la hemos anivelado Espérate cuando la nivelemos Va a quedar Súper mejor todavía Y Así Bastante la diferencia Dejen su comentario Ustedes A toda la gente que nos vaya a ver Qué es lo que piensa Anímenos A seguir adelante Para que pues Todo lo que nosotros hagamos Sea de bien Y sea de una bendición ¿Por qué? Porque Sinceramente nosotros lo hacemos siempre Con el propósito de ayudar A las personas Y ustedes nos ayudan A corregir nuestros errores Porque la neta no Tampoco somos perfectos En ese sentido Imagínense Tenemos nuestros errores Entonces ustedes Podrían ayudarnos A corregir Bueno che Bueno Ya casi Ahí déjala Y después la van a ir Tira la última Esa es la última La última De 12 pies De 12 pies ¿De qué decís? De Ya Es de 12 pies Che Bueno Ya subimos Algunas Ahí estamos A ver Qué podemos hacer Aquí Para terminar La Al 100 Che ¿Cómo es el che? Un saludo a Genares Che solo jugando Paso Solo risa Che Un saludo especialmente Para El padre adoptivo De Nuca Mucha La verdad que Nosotros Porque realmente Nos echó la mano Eh Gracias de verdad El papá de Nuca Le decimos que ¿Ah? Che Vamos a ver No Él no puede Él no puede Lo vamos a subir Nosotros Es que Esto es Esto es Cosa seria No es Cosa de niños Imagínense Que Esto es Pesado Y obviamente Solo para Huresos Solo Solo para Huresitos Para arriba Eso va Nuca Va Va Bebecito Esta es la última Cuidado Cuidado Tíralo 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 Porque ya me dijo Yo iba a traer Diez Láminas Y Me dijo Que mejor Me trajera Siete De estas Que son De un metro De De ancho Y si Va a quedar Cabalito Dios Dios bendiga Mucho A la gente Vamos A Hoy vamos A atornillar Primeramente Dios Hoy la casa Queda Asegurada Ya nunca Puso Las Costaneras Que van Atornilladas Saben Difícil Que se las Levante El aire Ya si se las Levanten No Porque Allí Ya Ya Está fundido Un poco Ya ahorita No se va a mover Si Vaya Imagínate Ya fundido Este Aquel Aquel Ya si se lo lleva Al aire Se va a tener Que llevar Es cuando Estar Dormiendo Un poco Lleva Acá La verdad Que Ah Si Ahora Si Ya Ves Oh Chica Nunca Ya es grueso Entonces Nunca Se la Tira Papa Nunca El Simón Nunca El Simón Entonces Vamos a dejar Este video Por acá Hasta la próxima Este Gracias De verdad Nosotros Vamos a seguir Trabajando Unidos Y lo vamos A lograr Juntos Porque La casita De Che Ya cambió Se puede decir Que ahorita Ya cambió Bastante Ya no es La misma De siempre Ya no va a entrar Agua Ya no Ya no va a entrar Nada de eso Primeramente Dios va a estar Segura hasta hoy Cuídense mucho Pásenla bien Vamos a continuar Luego Nosotros Hasta la próxima Hasta en una próxima Trabajando